Música Que alegría volver al Shopping Caballito en enero porque tenés miles de opciones podés pasarte el día en el patio de comida hacer los jueguitos, tenés cine absolutamente todo para disfrutar en el Shopping Caballito y me dijeron que por aquí hay una empleada está la empleada del mes no, 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 me mata ¿Qué estás haciendo? ¿Conseguiste laburo? ¿Qué haces para Maglitti? ¿De qué? De la señorita, la encargada, yo soy la primer vendedora después de ella Ahí está atendiendo la Maglitti Hace descuento Maglitti ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Esta está a 120, se la deja a 100 Está a 100 Ah, entonces me equivoqué Bueno, estoy por cumplir dos años de casión así que me vine a comprarle alguna ropita interior a mi mujer para festejar para ver si viene el moranzonito ¿Cómo te va? Hola Ahí está una chica nueva Estoy buscando algo Ah, no, no Ah, no, no Pará, pará, pero para Maglitti ¿Vos me estás volviendo loco? Pero pará, yo trabajo acá Pero como si soy una experta en ropa interior ¿Cómo no vas a trabajar en un local vendiendo? Eso sí, eh y un poco de ropa interior Sabés que necesito un conjuntito para mi mujer ¿Qué tipo de conjunto? ¿Una noche especial? Sí, como para reavivar la pasión que nunca tiene que decaer lo que sí necesito es que me lo muestres vos Mientras vos te vas eligiendo ahora algún corpino yo me voy hasta el bar me voy a tomar un cafecito acá en el Shopping Caballito porque después de comprar tenés un gran patio de comida Fíjense además un café en el entrepiso que está genial ¿Quién me atenderá? Porque la verdad que estoy tan cansado Y después de comprar está bueno tomarse algo en el barcito aquí en el entrepiso Exacto, acá hay la mejor atención para tomarse y hacerse un relax, digamos ¿Pero es buena la atención? Demasiada, bueno Fíjate en los camareros ¿Camarera? No la tenía, sorprendiste No estabas metiendo agenda vos No, pero también tengo full time el trabajo Esto es tiempo completo ¿Café puede ser? ¿Café? ¿Un café para los dos? Lo que sí, rápido, no me tardé dos horas ¡Muy bien! ¡Ah no! ¡Muy bueno! Esto es increíble ¡Muy bien la carta! Muy bien Magli, vos haces que hacías café, eh Todo, mi amor Uno tiene que aprender a hacer de todo en esta vida ¡Muy bueno! Muchísimas gracias Bien, atiente bien Me vas a dejar propina porque bastante rata anda A ver, pará, pará Y como siempre, María Laura nos recibe en el Shopping Caballito Esto de que Maglietti labune en el Shopping fue idea tuya Sí, la llamamos un poquito para que nos ayude Porque necesitamos a algunas personas Y bueno... Atiende todos los puestos De todos los lugares Sirve café, vende ropa interior, te pintan los labios Una cosa de loco Sí, estuvo bueno La verdad que nos ayudó Bien, labura Hay muchos que pasan las vacaciones en Buenos Aires Y mucha gente que viene del interior del país a Buenos Aires El Shopping Caballito, además de venir a comprar Es una propuesta para pasar el día Sí, es para pasar el día Y hay, bueno, varios lugares gastronómicos O sea que puedo comer rico, puedo comer algo rapidito Y barato Y barato Y barato Y además tenés un hermoso salón de juegos para los chicos Que ya lo estuviste visitando Sí, no, perdí en el bowling con Maglietti Estoy deprimido Y para el verano Para el verano, sí Ya entramos a la liquidación Para enero y para febrero Hasta el 50% en varios... En todos los locales ¿50% de descuento? Sí, hasta el 50% Hasta el 50% de descuento Bueno, increíble Entonces el Shopping Caballito, María Laura los invita Los invitan todos los empleados a esta tienda Con una sonrisa Vengan todos En el corazón del barrio Sobra Avenida, Rivadavia e Hidalgo No te podés perder Agarrás el auto y te sale Todos los caminos conducen al Shopping Caballito Exactamente Y así estoy terminando la nota divino El Shopping Caballito la pasé bárbaro No dejá de cantar a Victoria Que ahora te toca trabajar a vos ¿Qué? Necesitamos que laves un poquito el piso ¿De Shopping? ¿Sí? Pero yo, la chica del piso Le digo franco Le digo franco Acá tenés el balde Ah, sí Acá ¿Cómo va? Ahí Alejandra Ah, bueno, bueno Bueno, está hermoso el Shopping Caballito A este cargo a ver que te sale Chao Bueno, gracias Y bueno Y encima lo limpio yo Así que venite al Shopping Caballito